Buena, 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 bienvenidos a un nuevo vídeo de Keith Rambo. Y bueno, mucha gente os preguntaréis así por qué estoy aquí donde hemos matado al rey no muerto y no donde hemos colocado ya el fetiche y buscando la salida. Y bueno, es porque no he guardado la partida desde ese momento, con lo cual he tenido que matar de nuevo al rey. Lo que pasa es que me ha venido muy bien porque hay un escudo que querían enseñaros, de acuerdo, que es este, que no sé por qué no lo he cogido en el vídeo, de acuerdo, que es el escudo del rey azul. Vamos a ver, espérate, voy a... como tengo muchos objetos, de acuerdo, espérate, voy a dejar este y ya está, vale. Y ahora... ah, ya puedo coger... ¡No, no, no, no! A ver, vale, a ver, ahora. Vale, escudo del rey azul, vale, perfecto. Y es para que veáis esto. Yo te conjuro, vieja serpiente, por el juez de vivos y muertos, por aquel que tiene poder para enviarte al infierno helado de Velasquia. Vale, básicamente era eso, de acuerdo, y lo mejor de todo es mil de dureza, que bueno, y dice más uno de poder, curioso. No sé si sea mejor un escudo mágico o lo que sea, pero vamos, ya tenemos lo que es martirio de guerra, ya que eso lo hemos dicho ya en otro vídeo. Y bueno, también quería comentaros de que antes de saltar al otro vídeo, de acuerdo, para... Donde estábamos antes, lo de toda la vida, lo de... ya fetis he puesto la estatua. Quiero deciros de que llevo mínimo dos meses sin haber jugado a este juego. Así que ese décimo episodio, vamos, el anterior episodio que parece que es reciente, no es la grabación reciente, sino eso es ya mínimo dos meses. Pero al menos, así no os preocupéis porque ya me he acostumbrado un poco a... a cargar de nuevo partidas, de acuerdo, y matando esqueletos para probar un poco, para refrescar un poco la memoria. Nada más, solamente era eso. Así que, venga. Pues nada, ya estamos aquí de vuelta, de acuerdo, he matado unos cuantos esqueletos, ya he puesto el fetiche, y ya sé qué es lo que se ha abierto las puertas, es justamente esa de ahí y esa también de ahí, de acuerdo. Ya he visto, pues creo que no vi el vídeo mientras yo estaba aplicando a vosotros una cosa que no sé lo que era, de acuerdo. Así que, bueno, vamos a seguir. Nada más. Ok. A ver si me acostumo ya un poco a estos dos meses más, aún, a lo de jugar, porque sí que me han hecho un poco de daño. Lo que pasa es que hay una cosa que quería deciros, y es que donde el rey muerto, de acuerdo, había una marca, pero es que no sé dónde encuentro esa marca, ¿sabes? Yo solamente tengo una marca que está ahí donde el menú, ¿sabes? Si lo veis, es donde es el hat del maná y de la vida. Mira, vale. Se está moviendo algo. Una cosa que tiene pinta de que es abajo. Así que venga, vamos para allá. ¿Cuánto me hace daño de caída? Que no me acuerdo. Ah, bueno, 30, bueno. De todo mundo, si no recuerdo mal, creo que era súper importante la vida. Vale, esto es nuevo. Esto ya, ahora mismo, por ejemplo, tengo mucho kage. Claro, prefiero que pase muchas cosas malvadas y crueles para acostumbrarme, ¿sabes? Ahora te imaginas que el rey que hemos luchado es un mierdas y luego luchamos contra uno mucho mejor. Hacha de guerra, espérate. Hacha de guerra. A ver si lo recuerdo. Hacha de combate. Hacha de batalla. Hacha masiva. Hacha de guerra. Vale, nivel 9. No lo voy a utilizar. Vale. Porque tenía... Porque tenía... Había un arma que era muy bestia. Que era la cuchilla. Unos 90, pero vamos, ya tengo esto. Pero quita mucha defensa. Vale. Ok, voy a guardar. ¿De acuerdo? Voy a guardar. Vamos a ver. Guardar. Muy bien. Nunca se sabe. Así que venga. Vamos a ver. Eh... Nada, no hay nada seleccionado. ¡Ey, no, no! ¡Tram! ¡Por favor! Pero... 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 Primero, la coña impresionante que he tenido. ¿De acuerdo? La coña impresionante que he tenido. Y fíjate... Hubiera muerto, chaval. Pero, joder. ¡Qué bueno! Pulsador. ¿Qué pasa con este pulsador? ¡Ah! Que se pone eso. ¡Ah! Vale, vale, vale. Curioso. Dios, no sé por qué en un momento se me ha petado. En la grabación. Vamos a ver. Eh... Vale. Tiene pinta de que son muchas trampas. Vale. Nada. Tiene que haber otro pulsador. Eh... Tengo miedo. Espero que no haga daño a esas cosas de acantarillas. ¡No! ¡Ah! Esqueletos. Eh... Vale. ¿15? ¿En serio? ¡Hostia! ¡Qué mentira ahí! Vale, vale. Pero esos son unos mierdas. Si solo tengo un simple ataque ya vale. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, tíos? No sé. Impersonante. Que vengan. Vale. A lo mejor tenemos que pulsar algún botón. Por aquí. ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! No me ha dado tiempo ni a levantarme. Vale. Bien, bien. Ese lo ha hecho bien. Pero porque me he ido ahí. ¡Uy! Como un loco. Enano. No, pero los enanos son así. Así que... Vale. ¡Eh! ¡Ajá! Aquí es algo diferente. ¡Ah! Vale. Vamos a ver si es otro sitio. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡What if I son goles de piedra! Creo. Pero vamos a ver. Estamos tontos. Tiene 4.000 de vida. Ah, que corre y todo. Espérate. Vamos a ver. Eh... Voy a guardar partida. Nunca se sabe. ¡Venga! ¡Machote! A ver, a ver cómo ataca. Eh... Vale. Creo que... Creo que es la misma vida que tenía el rey no muerto. O era... O tenía más el rey no muerto. No me acuerdo ya. Vale. Ahí me ha dado una hostia enorme. Vale. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Bueno. Si haces el combo... Es súper fácil. La verdad. Bastante fácil. Así que venga. Eh... Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Vale. También hace combo el chaval, eh. Hay que ver a que tengo poca energía... ¡No me venez a mí! No, no, no. Vale, a ver Ya está Y creo que he ganado Un nivel más Vale Yo soy la hoja que todo lo corta y lo saja Yo soy quien devuelve a la muerte Los muertos no muertos Yo soy la hoja que todo lo corta y lo saja Yo soy quien devuelve a la muerte Los muertos no muertos Como muera, tío Eh, a ver Espada de la reina Apsa 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 Ve a quitar mierda, a ver Vamos a ver Hombre, este ya no merece la pena Una tonta Así que Vale Esperemos que nos la caguemos No, hombre Era un nuevo ataque puyetazo Vale, a ver Bien Ya está, ¿no? Ahora pare Va a ser Va, pues que bien Pues va a ser un nuevo mapa Así no tengo que perderme Al estar los dos meses sin saber Este mapa Ha adelantado una vez Y ya había tomado el lugar Si bien las tumbas del rey y de la reina Aún no habían sido profanadas En ellas se encuentran armas poderosas Que serán de gran ayuda Criaturas terribles Fruto de la negromancia Han aparecido Será un mapa o un hechicero Quien está detrás de todo La invitación del mapa de la isla Es la pista más clara del origen del enemigo Vale Ok ¿Qué tal? ¿Puedo ir? Vea, solamente puedo ir aquí Ok, ok Isla de Karum ¿Tiene pinta de estar chulo? Isla de Karum Vamos a ver qué pasa Pues es un poco parecido a los demás Sí, bueno Es un gran foso Es un puente grande Ah, que cuente la historia primero A ver qué tal Tampoco no es una gran historia De todo modo Pero bueno Vamos a oírla Vale Ha habido un sonido Se ha caído y Vale En el mar de Ubairi se encuentra la isla de Karum En tiempos antiguos se edificó una torre sobre ella Durante años esta fortaleza fue un bastión de los caballeros en las fronteras del norte Sin embargo, la fortaleza fue abandonada De esta forma se cerró el paso al comercio de las caravanas Y los hombres olvidaron aquel lugar El mapa arrebatado a los orcos indica que Karum puede ser el origen de la rebelión que amenaza al reino Sí El resumen me parece muy Moria La verdad Esta mira es un de Moria, tío Que por cierto, quiero saber qué hace ¡Hombre! No está mal La verdad No está mal el poder que tiene Es tulo Yo me la voy a guardar por si acaso Me la voy a guardar Pero no sé si pensaréis también espadas Pero bueno, no importa Sí Por favor Sí Tío, pero está en todo Son enanos muertos Sí, creo que son Espérate, son enanos Espérate ¡Ah! ¡Qué lío! Creo que son más Creo que son humanos No sé, tío Pero bueno Son ruinas Y mucha niebla azul Al final me van a dar así los ojos Vale Muy bien Vale Voy a dar saltitos Por si acaso ¡Muy bien! ¡Ah! Bueno, pues Alguien me está abriendo las puertas Y todo Será un esqueleto traidor Porque acabo de ver esqueletos Y hay un arquero de esqueletos Así que hay que tener mucho Hay que tener mucho cuidado Es un zombie Triste Vale Ataca como los mierdas de antes Como esos esqueletos Con armaduras Si no me acuerdo Si no recuerdo mal A ver Vale ¿Qué? Es una basa Hacha de combate Hacha de combate Espérate Hacha de combate Eh Ah, bueno Nivel 10 Bueno, hace menos Hace menos daño Así que tampoco nos interesa Tenemos ya nivel A ver, no, coño Nivel 12 tenemos ya Espérate ¿Qué tenemos en Para nivel 12? Martillo de guerra Pesado Esos dos que coger, tío Eso tiene que ser épico Épico, épico Vale, hay un arquero ahí A lo lejos Y hay que tener mucho cuidado Vale, este tiene No No Este tiene 400 Pfff Pues vale No me acuerdo Si no recuerdo mal Creo que era El enano era Estaba visco Y tenía que Disparar así A ver, espérate Ah Es difícil Es difícil Toma No sé No sé No sé No sé Qué le pasa Ahora Está Así Espabilado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estos juegos de hoy en día No Hoy en día No Esto de hace ya Muchos años Más de 15 años Pues 15 años Pues Es posiblemente justo Y no exagero No me acuerdo Creo que En el año 2001 2002 Por ahí Sí Vamos a romperlo Pues es una cosa Una de las cosas Que más Me interesa Poción de vida Completa Y todo Es que Es que vamos Y todavía no voy a guardar Voy a hacerlo De tipo arcade Creo que hablé mucho De los otros vídeos Vamos a ver Inteligencia Please Hola Sí, sí, sí Hola Dos golpes Por uno Por cierto ¿Qué hace Garfio? Espérate Voy a tirar Este A ver Se para No, no hace falta tirarlo Pero bueno Da igual Garfio no me acuerdo ¿Qué hacía? A ver A ver A ver Recógelo Bien Ok No está mal No está mal Ojo Ojo Esperanto ¿Cuánto hace daño? Hombre Mola más Tío El Garfio Tío Da igual que Hágame las defensas Pero es que mola Un Garfio Tío Es que Es lo mejor del mundo Pero Sí, sí Tampoco no me voy a utilizar mucho Así que Así que Hala No, no, no A ver No Mira Que le den por culo Me da igual Me da igual Es que no quería hacer eso Voy a coger la flecha Siempre hay que ahorrar Vamos a ver ¿Dónde es? Ah, que está ahí Está así ¿Cómo se quitaba? Ah, vale Ignoraba con eso Un dragón Pero eso no sé Si es malvado Cruel O es De ambiente Abre la puerta Abre la puerta Vale Creo que no se puede Vale No Le están temblando Las manos y todo Las manos y todo Bueno, no, que os da Yo puedo llegar hasta ahí ¡Oh, Dios! Casi Creo que incluso Creo que puedo llegar y todo ¿Eh? Puedo llegar y todo Voy a hacer una última vez Y ya está Eh, eh Espérate Que es ese sitio Ah, vale Sí Ya hemos ido ahí Ok Vamos a ver A ver, a ver, a ver Eh Ah, da igual Vamos a ignorarle De acuerdo Y ya está Ahí va Eh, vale Más zombies ¡Oder! Y más tíos Disparando A ver Tranquilo, eh Eh, tranquilo Vamos a ver ¿Qué hace? Eh Muy bien Maza de combate Creo que ya la hemos cogido Alguna vez Vale Este será un mierdas ¿Pero qué está pasando? Es que ya con los combos Es muy fácil La verdad Evidentemente Es muy repetitivo Creo que como Como lo dije antes Sería de tiempo Que son pocos combos Eh Vale Contra más pocenes Mejor ¡No! Era el 150 Es verdad que se tomaba ¿Ves? Tengo que acostumbrarme Se tomaba automáticamente Vale Hay un zombie Al lado mío ¿No? Hola ¡No! ¡Hombre! ¡No! 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 No mal que veneno No es permanente Como me asusté Las últimas veces Vamos a ver Bueno 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 Ahí 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 Bueno Vamos a tomar esto Un poco Ya está Ya se quitará Lo del veneno Vamos a ver Uf A ver qué pasa ¡Fuera! ¡Oh! Vale Pensaba que no iba a llegar Pues ya está Muy bien ¿Y quién tenía? Espada élfica No Eso Si no recuerdo mal No Vale Pues Vale No veo nada especial Vale A ver Que quiero saltar Que mola ¡Ahí va! Vale Eh joder Aún sigue lo del veneno Bueno Ya que estamos Voy a tomar algo de 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 queso Uf Pero es que Tú le ves el queso tío Que se lo comen todo Eh Y es que tiene pinta Es ese queso manchego ¿no? Ahí de toda la vida Eh Vale Uno de estos tíos Tiene que tener una llave Así que habrá que explorar Vale Eh 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 ¿Qué es eso? Vamos a coger las flechas Para Que no me confunda con otros objetos Porque es muy importante Vale O uno de estos O tiene la llave O algún pringao De todos modos Creo que Si no recuerdo mal Bien Cuando tú estás luchando Contra un tío Tú ya sabes Qué objetos tiene dentro Eh Pero Vamos Qué raro Debe de haber Algo aquí Vamos a ver Vale No Vale 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 muy bien Hay un dragón ahí volando Como ya dije antes Vale Pues No sé Voy a rodear de todo ¿De acuerdo? Oigo un monstruo Pero No sé dónde coño está Ese monstruo De todos modos Hay que ir ahí Eh Ah Espérate ¿Cómo? Espérate Ahí Vale Perfecto Debe haber un modo Para poder llegar hasta ahí Hijo de puta Voy a Voy a dispararle Con Con el arco Ya está Para no Para que no me interrumpa Hostia Me sale sangre y todo Eh Lógico Eh Espérate Ahí está Arco ¿Es otra Otra skin O me parece A mí? Vale A ver Vale Eh Au No Joder Tío Ya no tengo flechas A ver Lo que pasa es que estoy perdiendo mucha vida por este tonto Pero vamos A ver A ver En serio Ya En serio Por favor Eh Mira Mira Tengo Voy a hacer una cosa ¿De acuerdo? Que por cierto No sé por qué tengo este fallo de LOL Ah vale Dios Que susto Voy a guardar Voy a guardar Porque estoy haciendo Lo estoy haciendo bastante mal Vamos a ver A ver Venga 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 Gracias Ajo se tenía que abrir En otro sitio Pero vamos Da igual Nos vemos eso bien A ver Voy a quitar esto Y voy a poner Voy a coger flechas Vale Vale Con las deuda Vale Ala Jódete El Cilipollas ese Madre mía Que me ha jodido todo Ok Eh Vamos a ver Vamos a ver Listo Perfecto Espero no caerme Eh Hola A ver Como Como es así Está tontado Ya está Poción de vida 50 Creo que lo vamos a tomar Hostia Se va a volver Más que ha agachado Espérate Que malo eres A ver Sé que eres un excleto humanoide A lo mejor Porque yo soy heraloso Y un tío malísimo A ver Oh Tiene una espada horca Eh Hostia Que cabrón Tío Que tenía una espada horca Hostia Llave de hierro Eso para abrir la otra puerta Pero vamos a Ir a más sitios de estos Hostia Tengo poco Tengo poca vida Esto hemos guardado Por la última vez Macho Dispando las flechas A lo mejor es de esto Si Es posible Si Si Vale Uff Que miedo En serio Lo de caerse aquí Tiene pinta De que Bueno Espera Hay una planta baja Oh Oh Vale Creo que hay otro tío ahí Vale Ok Vamos a probar más Vale Más tíos Chicos Eh Vale Muy bien Seguimos Tranquilamente Vamos a ver Otro tío Venga 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 Vale Ese es un tío feliz Es muerto Muy bien No pues no veo Nada especial Vale Voy a ver Vale Vale A ver si voy a correr Voy a correr bien Vale Espérate un momento Eh Ah no No es la llave correcta Anda Vale No lo sabía Vale Yo voy a intentar Otra vez saltar Porque creo que hay un sitio Donde no hemos ido ¿Sabes? Vamos a ver Ay que mal lo he hecho ahí Ahí lo he hecho muy mal Voy a saltar otra vez ¿De acuerdo? Es que es para intentar Pues ahí viene otro sitio Que no Que se me olvida A ver Bien Perfecto 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 Era la planta de arriba Porque yo Nosotros hemos ido abajo Venga Lo loco Y era para saber más ¿Sabes? Vamos a ver Ok Muy bien Claro Coño La que hemos abierto O sea que también Nosotros También yo Digo Vale Hay más tíos Vamos primero arriba Hostia 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 La cachas Joder Vale Hace mucho daño Lo mío Pero bastante daño Eh, eh, eh Eh Vale Eso no me lo esperaba Voy a Posiblemente Me tome Espérate Depende A ver Espérate 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 Eh Voy a tomar Mil solo Así que Vale Muy bien Perfecto Ahora Venga Cómo tira El cabrón Vale A ver Vale Ahí está El dragón Todavía Vale Esto es algo nuevo Y no sé que A dónde irá Esa puerta Del otro lado Vale Si no recuerdo mal También había otra parte Había otro camino Donde ir Que era abajo Quiero ir abajo Antes Porque parece que es El otro sitio Así que vamos Para allá Eh Espérate Vale Si Es de aquí A ver A ver A ver Ah vale Es el mismo sitio Vale Vale Espérate Es que quiero saber Unas cosas de las escaleras Vale Aquí hemos entrado Y decíamos O abajo o arriba Vamos a ir abajo Pues Creo que arriba Ya es caerse Que es el mismo sitio De aquí Así que Vale Ok Normal ¿Se puede romper Estos jarrones? Perfecto Jeje Eh No Chaval ¿Qué coña he tenido ahí? Vale Eh Quita coño Eh Vamos a ver Eh Aquí te matas Aquí te matas totalmente Pero vamos Muerto 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 Porque eso es de caída Vamos a ver Anda Se puede entrar ahí Vale Ok Antes creo que hay que Esperar un poquito más La plaza ¿No? Vamos a ver Pues ya estoy Ya estoy Y sacrentado Y todo Madre mía Eh A ver A ver A ver A ver Es que es que Es mucho sitio Mucha exploración Hostia Estos son Si coño Los pringados Vale 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 Si Vale Me vas a Me vas a Empujar Así Me vas a Escupir De esa forma Vale Son más Son más duros Estos Joder Bastante más duros O por Supongo que por el nivel No más que otra cosa A pesar de que iba a descubrir Bueno Espérate Quiero recuperar la vida Ya está Este la vida no La aguante Estoy Me estoy dando cuenta De que la aguante Es una cosa más importante Vale Esto es una puerta metálica Eso significa que tiene pinta De que se va a abrir En algún momento Vale Ok Perfecto Pues vamos a Seguir por este camino De acuerdo Vamos a ver Vamos a ver Eh ¿Qué coño? Mil Oigo Creo que es el dragón Es el dragón Es el dragón No os preocupéis ¿Abajo tiene pinta De que vamos a luchar Contra el dragón? Pues si Solamente tengo que luchar Contra la más distancia Creo que voy a morir Vale Vale Vamos a ver Vale Vamos a ver Creo que hay más gente Ah Pero como había oído Más esqueletos Muy bien Coño Que se puede Se puede ir aquí Y todo Joder Que completito A ver Mucha exploración Eso mola Vamos para acá A ver que hay especial Esto no se abre Anda Bien Más pociones de vida Jeje Vale Vamos a ver Ok Pues entonces Seguimos Tranquilamente Eh Nos la jugamos Voy a Voy a guardar Llevo tiempo Así que venga Uff Que cae tío Venga 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 Ok Espada élfica Y una poción De 500 Not bad Ya la vida mía Yo por mi Estoy contento Con lo que tenemos Eh Hostia Ese es un martillo Ah Creo que es el mismo martillo Eh Que estoy utilizando Vale Y Ya está Hacha de combate Y martillo de guerra Vale Pues a ver si encontramos Algún arma diferente Tío ¿Y esto? Ah vale Ha dejado de Echar lava Vale Si entro ahí Creo que voy a morir Pero entonces ¿Para qué sirve? Por favor Que no se eche Otra vez Ah vale Ahí hay una cosa Más profunda Así que Mientras Mientras tanto Vamos a explorar Otros sitios Y ya está Vamos a ver El fuego no Que me hace dañito Vale Esto no se abre Automáticamente Eh Ay Llave de las mazmorras ¿No? Espera Decía eso Llave Vale Necesitamos una llave De las mazmorras Wow Yo tengo una llave de hierro Todavía ¿No? Si Aún LOL A ver Eh Vale Si 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 Martillo de guerra pesado Si Espérate Voy a tirar mierda A ver Este Toma No El de martillo de guerra No Tengo que equiparla A ver Espérate A ver Cuchilla Ya está Vale Vamos a cogerlo Buah chaval Si Vamos a ver Tenemos nivel 12 Martillo de guerra pesado Y terremoto A ver Un poco Es Te digo Es difícil Hostia Hay un tío ahí De nada Vale Gracias A ver Ok Pues muy bien Vale Aquí De agua Nada 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 Ah Entonces Habrá venido de aquí Que esto es del otro lado Vale Ok Vale Cuanto menos caminos así Haya mejor Vale Todavía no vemos ningún enemigo Que haya Que tenga esa Llave De las mamorras Eh Creo que No Tiene pinta de que haya más Vale Creo que Vamos a otro sitio Si no recono mal De otro camino Vamos a ver Ahí Creo que es allí Si Perfecto Perfecto Vamos a ver Ahí va Ahí va Oh Vaya por eso Mmm Pues habrá que explorar En otro sitio Bueno Supongo que Habrá que irlo de la lava Uff Aquí tengo un cague enorme En serio Oh Una marca Una runa Eso Una runa Vale Vale Entonces digamos Supongo que es algo secreto Vale Vale Perfecto Voy a seguir Uff Tío La textura se ve un poco borrosa También un poco mala ¿No? Pero es lo único que Pero es lo que puede Para poder grabar El juego Me acuerdo Lo que es la textura Esta de color Es un poco Cutre La verdad Vale Ok A ver Que pasa Ahora te imaginas Que el enano se arde Y dice Fin del juego Ya está Yo Frair el enano Oculté con trampas Y secretos Las historias De los dioses Hasta que llegue El día En que todo lo oculto Deba ser descubierto Sabed Que al devolver La espada Al altar de Yana Junto a las gemas Se desprendieron Seis tablillas Cada una grabada Con una runa De poder En ellas Se grabó La historia De la creación Para que nunca Fuera olvidada De esta forma Para abrir la tumba De la espada sagrada Es necesario Reunir las gemas Y para obtener El poder De la espada Es necesario Reunir las runas Vale Hay que reunir Esas runas Para poder Conseguir esa espada Posiblemente Incluso tenga Que jugar Otras misiones Repetidas Y conseguir Y conseguir Esas runas Concretas Sabes Así que Imaginaos Este objeto No se puede coger Vale Supongo que es El que Tenga que ver Con el símbolo Que tengo yo Ahora mismo ¿No? Que lo yo Vamos Ey Espérate Espérate ¿Y este? Pues donde Ah Ya tengo Demasiados No Da igual No importa No importa No importa Vale Vale Es verdad Eso por usarlo A ver Bueno Como si no hubiese Pasado nada Hombre Debe haber uno Que tenga Vale Este objeto No se puede coger Vale Pegaos Yo necesito Tal runa Concreta Vale Ok Pues ya sabemos Donde se pone Lo de las runas Lo que pasa Es que Hostia A veces Tienen que repetir De nuevo Las misiones Y volver Y completar Y completar Esa runa Porque había Una runa Donde El reino Muerto Pero no se Donde era De todos modos Debe de haber Una runa Si lo pensamos Bien Porque ahí Debe haber Un objeto Hemos pulsado Hemos pulsado Un botón Con el cual Debe De haber Algo especial No se No A ver Bien Perfecto Así de todos modos Los voy a dejar Chicos Porque son 35 minutos Bueno Ha estado bien Ha estado muy bien La verdad Ha estado Ya tengo el martillo Ya me acostumbré un poquillo Al juego Y A ver Ya no se que camino Ir La verdad Lo importante Es que tenemos Una Una llave de hierro Si que Debe haber Debe de haber Una puerta Supongo que la puerta Que teníamos que abrir De acuerdo Que es la de La que no La que no pusimos Porque queríamos saltar Así al esqueleto Con arquero La que nos dio Que nos dio muchas flechas Pero vamos Voy a ir ahí A ver si Se puede abrir Y bueno Espero que os haya gustado muchísimo Y hasta otro nuevo vídeo De Blade The Age of Darkness